¡Suscríbete! Para acabar con la vida del Tusk Y no consiguieron nada Más que, bueno, alejar al ladrón de su farmeo Que yo creo que ya me parece bastante bien Y luego, pues, quizás llevarse esta... ¿Abajo? ...tocarla bastante Y espérate, porque es que en la parte de abajo Sigue también la emoción Pues a Cronosfera Lo arquitecto chiquitín El tiburón que acaba impactando la espalda de XKS Y a ver si consiguen matarle Porque aguanta el Doom como nadie No sé si hubo armadura viviente Al final acaba cayendo No fue suficiente la regeneración Igual la había gastado ya antes Así que kill importante Utilidad, ¿no? Las grebas, white pass La net se vino aquí a luchar Aunque a mi igual ahora va a acabar muriendo Los Sashers puestos perfectamente para separarse Convertido en chanchito Corre, chanchito, corre Luego la... la manta Creo que con eso... Pues espera, en la parte de abajo Tenemos la XKS que marca el lugar El tiburón que va directamente sobre la B Pobre Boboca con ese ruby Que lo vergonos para ganar unos segunditos Está aguantando más de lo que se esperaría Porque no puede golpear El bueno de Boboca levanta Con esa barruz puncha de X el double view Y viene también con el exorcismo El mecan se ha dado Para poder sobrevivir Eso va, que va a alejarse Otra vez la X Que lo acaba de marcar el señor Nothing to say Y el malayo viene también Con todas las ganas Señor Planet Que cargaba y se va justamente A la boca del lobo Cuidado Con el daño de Moneta Al final cae el pangolier Pero que daño hizo ahí Con el multishot Digo, a ver si... A veces se pone lo de hizo Bien, total Tiene un mando El barrecito siguiente Que impacta El Forza para alejarse Viene con ganas Planet Con esa... Uy, la guita Uy, que buena Justamente a Monet Que tiene Jürgen Pepe Para separarse El overgrowth Fernando justamente En el momento que venía Con la beca de activada Empieza a rebotar Y el daño es bastante La pesadilla para ganar Unos segunditos De esta desprofe Que al final va a acabar cayendo Aguanta todo Que puede ir a pe... La pedazo de crono Que acaba de poner aquí Bueno, el Faizless Void En el momento exacto Para que pueda sobrevivir Warwick Puts para levantar Aquí al pangolier No puede salir el señor XW Monet también con la X Que marca a mirar La teamfight Siro Lo que acaba de hacer Ha sido tremendo Planet que lo pone al otro lado Pero cuidadito Con ese multishot Que también hace bastantes años Se ha ralentizado completamente A todos los aceites Ha sido otra vez buenísimo La bola de nieve Carga también siro Destrozo absoluto Mamma mía Salvando La teamfight El Faizless Void Tiempo sabiendo que No tenían esa habilidad tan clave Con lo cual No iba a venir un... No se iba a ver Contra lo que está Madre mía Los Saizas aquí Haciendo La jugadita plan Por favor Igual acaban de dejar Al señor Xiang Yu En una posición bastante comprometida El daño sea suficiente Tiene el Doom No lo quiere gastar Está aguantando todo lo que puede Gracias a esas grebas también La sucución de unos y otros Y míralo Que parece inmortal Al final se va a marchar Mira aquí se le acaba de ir Acaban de pillar justo la de Prophet Y viene con el Doom Saltado directamente Bueno de XS Cuidadito que está Volve Why You Smile Bastante triste ahora mismo El daño De ese multishot Tremendo por parte de Moneta Aunque también aguanta tremendo La de Prophet Saltado al Siro Con la becada activada Y con la crono Intentando matar ahora A XS Que es el problema Con ese Doom en área Pero al final Se queda solo un poco Contra el mundo XWU Que bien también el overgrowth Porque dejaba completamente bloqueado A Siro Que no tiene como dispelarse Aunque se comprueba La de Prophet Para volver Y esto ha sido un daño tremendo Moneta contra Siro Siro Que va a acabar ganando Este duelo de Karris 65 segundos Sin poder hacer nada Porque igual se monta aquí La Miri Rubina Todo sobre Innocence Y no se ha aguantado Semicomo durante un segundito La pesadilla que le pone justamente A Rubik Y el Flegi Para poder pararlo un poquito Aunque la están golpeando Con ese Raikli poderoso Del señor Moneta Daño sobre Siro Que además no puede hacer nada Rebotando por un lado El Pangolier También con el Doom Del bueno de XS Lo van a acabar matando 100 segundos Sin este bueno del face Del boy Moneta que ahora está perseguido Por parte del señor Liu Planet que viene Con el Walrus Puncha Que habrán con la vida Del pobre Siamés Ahí lo tenemos Justo en el Torren Saltaba Pero no lo mueven Con el Fostap Creo que su propio compañero Moneta lo ha hecho perfecto La pesadilla de Innocence Para sobrevivir Un ratito más La de Innocence Para perseguir Sobre Nottington 6 Mira el daño El Doom de Facebook Le puede golpear Moneta desde lejos La pesadilla ahora sobre el Doom Se va intercambiando Innocence ahora recibiendo La bola de miedo De planes sobre Moneta A ver si puede acabar Pero está dentro De la fusila vegana Rodeado completamente de enemigos Va a acabar muriendo también Segundos Cuidado Boboca Se va como un loco ¿Por qué tiene la Rupunch? ¿Por qué tiene la Gannick? ¿Cómo ha sido eso? No tiene la Gannick ¿No tiene la Gannick? ¿Pero qué? Le ha robado El Walrus Kick ¿No? Porque sí que tiene la Gannick Porque la Gannick Sí que lo tiene Jajaja Tienes cuidado ahora Que está a punto de caer Es Innocence La buena Crona de Shiro Pero Moneta Poder pegar desde fuera Yo no sé La BK va activada Viene el Valketo ¡Chiquitín otra vez! ¿Qué ha hecho ahí? ¿Pero qué es ese patarón? Que ha hecho el Rubi Por favor Boboca ¿Qué están haciendo? Y ahora el Doom Lo vuelve a salvar Con la telequinesis Boboca Boboca Haciéndose la partida XW Y ahí viene la Crona Para que pueda pegar Moneta Todo lo que quiera Con ese modo Concentrado Que ha dejado dentro Que es W Y ahora la Doom Por parte del señor XXY Sobre Shiro Shiro con la BK activada Pero Moneta Bien golpeando En la tela Vemos a Boboca Transformando en Chanchi Tratando escapar Después de que lo persiga Nozintusei Pero mira la metrallita de Moneta Destrojando por completo También con ese Aganim Como explota todo Y ahora si el GG Wellplayer Barretida para el equipo De Aster Los asesinos De compatriotas Vuelven a demostrar Porque son el equipo Más en forma Que mejor quedó En el anterior TI Que de nuevo Consigue una victoria Sobre el PSGL Con el Disraptor El Disraption Sobre Moneta El Clinch Que tira para atrás Al bueno de Eli Y el Jarraseito En la espaldita La varita La gastó ya Porque aquí tienen que tener Cargas De hecho sí que va Completamente a la espalda Lo tiran hacia atrás Pero la radiación igual No es suficiente La daga que viene Más radiación por parte El señor Bonet Corre que te pillo Corre que te alcanzo La Crank La primera sangre 3, 2, 1 El salto lo tiene Y se la lleva Pero van a ir prácticamente Al mismo objeto XW Que se cura ahora Con ese Illuminate También esto hay que tenerlo en cuenta La curación Que tiene el equipo de Aster Es superior Bastante superior Cadenita sobre Planet Voy a curar un poquito aquí El bueno de Wai Innocence Provoca Se cura a sí mismo Después de haber recibido El daño De esa bravuconería Las cadenas sobre el plano Total vez Viene el Dirruption Va a rebotar No cintur6 Tendrá para... ¡Ojo! El daño La curación ha sido buenísima Pero aún más El Burst Que fue Las... Los South Polsons Claro Ha sido como el segundo Templo objeto Que venía En la pantalla Se fueron directamente A por la Phantom El Glimpse Fue un poquito tardío O sea Demasiado pronto Quiero decir Temprano Y ahora aquí Campo Cinético Tormenta Estática Vendrá solo Pues lo van a hacer Directamente Sobre los dos Exorcismo También activado Le cae Illuminate El daño es tremendo Remota ahora el bueno De Nothing to Save Viene con Asha De la parte trasera La Mars iba a descolocar Al Sr. Wogoka Intentaba quitarse encima Con ese Blinding Light No le puede golpear Ahora mismo Porque falla Atacast Se desarmaba Y trae perfectamente Como se curaba Con ese Meccans Y en la parte de arriba Bueno pues van a por más Van a por Planet Ahora Campo Cinético Bueno Por parte del Sr. Siames Le acaba de poner La Purga Dirruption El daño tremendo De XW Ojo La BKB justo No hay Bacher ¡Ah! Pero sí que tiene Shiro! Se lo trajo El Eio Primer golpecito Le corre Pertanete penúmino Creo Blinquea ahora El de Anti-Makes Va a venir Con ese Manavoy Hace la persecución Sobre XS En la parte de abajo Veía por ahí Un Manavoy No sé exactamente Sobre quién Pero está romperando Perfectamente En las escaleras Sobre los dos jugadores Del equipo de Aster Los dan desintegrados O eso Las plays De las iniciaciones Bueno aquí Le va a ir Estar saltar Pero fíjate Moned Le tiene que curar Todo lo que puede El daño que ha recibido Es tremendo Tiene que parcharse Porque tiene el miedo Y es que está Míralo Ahí la furia Del Unlisher Totalmente desatado Está poniendo Contenta estática Que no es nada malo Aunque está ahora mismo XW Completamente rodeado Haciendo bastante daño Sobre esta Mars Y acaba cayendo Se están separando muy bien Los chicos de Aster Para tener este combate Con el exorcismo Bastante daño Y se va a escapar Pues no Sigue persiguiendo Moned que sobrevivió Y al final es Bueno pues el Relocate De un hijo Que se va a ir solito Y va a acabar Siendo eliminado ¿En silence? Todo bien Intentaban ahí Hacerse Invisible Con la Con la cacita Pero Lo consiguieron matar La que se pone Un poquito el pechito El exorcismo activado La BKB también Mira el daño Sobre XY Que no es XW Se consigue escapar Por muy poquito Saltan directamente Todo sobre el bueno de XXX Que intenta correr Ahora con Con los saltitos de la morsa No le persigue Shiro Lo ha desintegrado XW intenta escapar Se no lo ven A que si que ven Es al pobre Disraptor Que le cae el manaboy No te vas a escapar amigo Y espérate Porque le salta Sobre XXX Recordemos La BKB activada No tiene exorcismo A ver si puede aguantar El que está sufriendo También bastante Es la Phantom Vemos las curaciones Que han presionado De la estática Bloquean completamente A Planet Eso es buenísimo Aunque mira la curación Que le están dando También al bueno de Masi Desintegrando al Disraptor La BKB activada de Shiro Van a buscar a Monet Monet con ese manaboy De explota Y ahora si No hay va para El se murió también El Ember Spirit XS Es que cae Y esto es GG Esto es GG Esto es el 1 a 1 Empatan los dos mejores equipos De China Ojo Disraption justamente Hablando del Rey de Roma Llega rebotando No se intenta escaparse Ahora el bueno de XS No se si va a poder hacerlo Pero está muy relentizado Muy golpeado No se movió también Con el timing El stun del señor Innocence Oye el stun sobre Shiro Cuidadito Muy bajito de vida Tiene que tirar el Rage Para correr Planet con el Disraption Salvándose de lo que viene Pero me dio el miedo De hecho Eclipse se marcha Con el Skiver Porque tenía la purga demoníaca No se puede prácticamente ni mover Le salta el team a Marcy El Overgrowth parando A Nottingham Tusei Le acaban de robar el Silk Crash No es lo que quería El silencio que llega A golpear sobre Marcy Muy bajito No Shiro ¿Dónde te sentaste bebé? El Dragon Knight prácticamente Sin nada de mana Le quedan 7 segundos Para el stun Están persiguiendo Como pueden A Nottingham Tusei La Difusas Para parar a Monette Un poquito Llegará con la Daga Llegará con la Daga A ver si no consigue El Dragon Knight Pues simplemente Con el fuego De ese fragmento Ese Fireball Consigue acabar Una cifra Que parecía favorable Para PES Que le gede Sí, eso es lo bueno Viene con todas las ganas No lanzó el RP El Overgrowth Lo coge el mordecito Mamma mía Y ahí viene el RP Lo van a poder golpear Le da lo mismo a Monette Que tiene una ruptura Pero Aunque mira El daño Mira la silencia Sobre el pobre Shiro Ahora mismo Pueden golpearlo El stun Aguanta todo lo que puede Monette Con la beca A ver la telecrise Por parte de Boboca No, ahí va Tampoco para el Overgrowth A continuación Y aún así Tiene un poquito de dudas Justamente porque El bueno de Nocintusei Está haciendo destrozos Con los rebotes Por No sabe si ahí va Y va Ojo, cuidado con el salto Por parte de esta Mars Y que va a intentar La kill Pero mira como Boca Lo reposicionaba Justamente la parte de arriba Sobre Nocintusei No sé si han sido Lo mejor de las ideas Está aguantando mucho Pero Inusus Hace un tremendo año Va a caer también Cuidado con esta enchantress Le acaban de quitar la link Que es la telecrise Es buenísima Oh, le doy los tiempos Meten la ruptura Pero se acaba de paralizar Con su propia fragmentito Y al Disruption Para dar un segundito más Shiro golpeando Pero tienen que tratar Escaparse Le acaba de curar De la vida Desaparece el Lusiker Cuidadito con Shiro Cuidadito con este Dragon Knight Que ahora está recibiendo Un masajito bien bueno Bien rico Por parte de todos Y repete que es solo Para que corran Pero mira como pega Inusens Mira como persigue No tiene mano para el Y Petulo acaba matando La enchantress Haciendo un destrozo Sobre el pobre Targaryen ¿Acción? Lo que le salió Igual fue la Disruption Espera que se acaban de meter A Shiro a la parte delante Le matan la primera De las vidas No, cientos ahí Tienen que empezar a rebotar Pero la BKB de Monet El Overgrowth para paralizarlos Bobo que es el objetivo Shiro que va directamente A por él Rubik que tiene que acabar Con su vida De hecho lo consigue En 54 segundos Sin tener al Gran Magus Se puede salir un poquito Aunque Monet viene con ganas Planet se me pide demasiado Ahora no puede escapar Y ahí vemos como golpea A Sanchantress A ver si tiene daño suficiente Está ahora mismo parado Con el stun Pero mira como pega A la enchantress Aquí viene ¡Hola! ¡Hola! El tren protecto Con Foz está directamente A morir El RP que consigue parar A ver si Monet Puede hacer un poquito de daño Shiro el Disruption De Planet Siempre está donde tiene que estar Vuelve la Mars Y Shiro va a acabar Muriendo también Esos baseritos Como pegó Monet Y ahora intenta acabar Con el Innocent Rebota ahora Es el momento Verglos perfecto Por parte del bueno De Siames Que volvía de la tumba Para salvar a su equipo Para bloquear Y no Cintus Te quedaste en un sitio fatal No llega el baserito Con lo cual Aún puedes alegrarte De lo que podría haber sido El destrozo absoluto Monet que pone también Un poquito La cara Se acaba de llevar Excesivamente Sobre el 906 Que tenía que activar Ese centrito La ruptura puesta sobre él Van a poder matarlo Se puede comprar La telecrisis sobre Innocence Monet con la BKB Que ya no tiene BKB Cuidado ahora con el duelo Contra Shiro Porque puede ser un problema De hecho se acaba comprando El 906 Que viene Ese overgrowth Para ganar unos segunditos Robaba el Ulysses Y ahora toca La remontada aquí El duelo Madre mía Como golpean sobre Marcy No puede hacer prácticamente nada La link es rota ¿Dónde demonios está Ahora mismo El bueno de Monet Creo que si te va para atrás El bueno de RP Aparte de que se es Tiene otro más Tiene otro más Tiene otro más Tiene otro más Ahí le deja de salvar Con el disruption Podrá intentar el segundo Lo consigue sobre Shiro Podría ser esto la partida Lo lanza para atrás Mira como está también Golpeando Innocence A ver si acaban con Shiro Si no lo aguanta con esas Ya está abierta sobre Monet Monet puede conseguir la kill Consigue la kill Aunque hay vaiva para él Y no sé si es el objetivo ahora Avisa sobre él Y se van a marchar para atrás Correteando Y yo no sé ni como demonios El Blue Seeker hace esos Claro es la daga Lo que estoy viendo Que se reposiciona Como un loco Ojo pues que vuelven a hacerlo Intentado Lo menos en el Dragon Knight Dragon Knight comedido Ahora mismo tendido Por Marte de Innocence Le van a matar Y no hay malo para el Dragon Knight La respuesta buenísima El RP Creo que así un poco a la nada Le cortaban la daga creo Y ahora persiguen Como pueden a Monet Nocitu6 Lo relentiza con esa diffusión Lo van a poder matar Tranquilamente Se compra para volver otra vez al combate Pero yo no sé si aquí Hay lo que hay que tener He hecho sin fest No tiene sentido para mí Porque ahora le va a caer de todo Pero porque ha hecho sin fest Va a acabar perdiendo la Aegis La Trix sobre el Dragon Knight Porque se va a ser golpeado Por parte de Marcy RP de XS Ahora sí para pararlo un poquito Pero mira como pega Shiro Overload para frenar un poquito Pero mira la BKB Sobre la espalda de XS Tiene que tratar de escaparse Nocitu6 rebotando sobre XWD Que puede volar por encima de todo Y menos mal para salvarse Y la fisura viene otra vez La viene la ruptura sobre Shiro Va a intentar parar al señor Y no sé Es que se acaba curando entero Como demonios Pela hasta enchantres Como pega Le tiene que meter la BISAL Y ahora es el Magnus Que sí que puede matar a Marcy Pero se compra para volver Mira desde donde metió el impetus Inocencio Que no es inocente Que es culpable De ser un asesino Y aquí van a venir Rebotaba No, le robaba Ese Silcrash ¡Munet se nos mueve! ¡La enchantres! ¡Mira la enchantres! ¡Parece es una cascada de arcoiris! ¡Como está destrozando! ¡Y no pueden con él! ¡Y cae Ancestro! ¡Victoria de PSG LGD! ¡Suscríbete! ¡Vete! ¡Aaah! ¡Vitius Lab!